Muy buenas compañeros, estamos en un nuevo vídeo. Como veis en el título, hemos metido una parejilla de jilguero mayor. Son una pareja de jilguero mayor mutado, son de este año. La verdad que yo tenía bastantes ganas y estaba barjando entre esta posibilidad y la posibilidad de meter una pareja de realizados gigantes italianos, los AGI. Decirle también a José, que sabe quién es, que estuve buscándome los contactos, pero al final no me decidí por los AGI porque eran bastante, bastante más caros. Así que nada, al final me decidí por los jilgueros mutados, que eran unos pájaros que yo tenía bastantes ganas. Anteriormente cuando me murió la jilguera y el jilguero dije que ya no iba a meter más jilgueros que no supiera yo la procedencia, así que esta vez evidentemente son mutados, no pueden ser del campo, pero me he asegurado que vengan de un buen sitio y que estén bastante sanos. Bueno, no me voy a acercar mucho, bueno, me voy a acercar un poquillo con cuidado sin que se revoloten, porque llevan conmigo un día y todavía me extrañan. A ver, el que veis saltando de un lado a otro, este es el macho. A ver, me voy a echar para atrás, me voy a echar para atrás porque si no se va. A ver, el macho es de este año, 2017, perdón, 2018. Se le ve, vamos, que todavía no tiene la careta, tiene que mudar. Las va a ir fechas de pluma por eso, porque tienen que mudar. Y al macho le vamos a hacer el zoom, para que le veáis tiene la cabecilla picada. Pero vamos, a eso no le pasa nada. Que yo tenía, el año pasado se me picaron y este año también le han picado a uno en la espalda, pero eso ahora con la muda se les quita. Ese es el macho, que es la mutación de humo. Y ahí veis a la hembra, que es lutino. Con ojo rojo. Ahí está, ahí se abre el pico y se sufocan. Así que me voy a echar para atrás. Y ya está, eso lo vamos a dejar ahí. A ver si el año que viene tuviéramos suerte. La verdad que tengo bastante, bastante ilusión. Y vamos, ahora mismo estoy, que no les den ni el aire. Le tengo puesta el agua limpia, allí le tengo puesta, vamos a hacer el cano que lo veáis, pipas, perillas y negrillos, y ahí la pasta de cría. Bueno, mirad, nos vamos a dejar ahí. Que la verdad que yo estoy encantado con ello. Os vamos a dejar tranquilos y os voy a ir contando, cómo están en el aviario, que llevo bastante tiempo sin subir vídeos. Y bueno, aquí tenemos los timbrados, que les tengo puesta a la naranja, que hace calor. A ver si se ven. Ya veis, van teniendo más tonalidades verdes. Están ya en la mitad de la muda, más o menos. Bien, fijaros cómo deja la naranja. Desde esta mañana. El contralu ahora mismo no se ve muy bien. Pero ya tiene la mayoría, en la mitad mudado verde. Y bueno, y los rizados, aquí los tengo también. En la mitad de la muda, con su naranjilla. Ahí vamos. ¿Veis? Este que tengo aquí, a la izquierda. Ese tiene la espalda picada. Por eso digo que el jilguero que tiene la cabecilla picada, tampoco pasa nada. Ahora se le repone. Y aquí tengo los rizados. Que la verdad que, ese creo que es, no sé si es el 13, este que tenemos aquí el primero. Me encanta. Este o el que tenemos a la izquierda, no sé cuál es. Es la anilla 13, ese me encanta. Así que nada, compañeros. Fijaros. Ahora que los hemos dejado más tranquilillos, no se ponen a comer. Y bueno. Los machos los tengo ahí. Y las hembras las tengo aquí. Me hace falta ya espacio, como veis. Así que nada, yo creo que el día 18, más o menos, por ahí, subiré el vídeo ya que me quedo más libre. Y ya tengo yo también pensado en los ejemplares que me va a quedar y los que no. Y pondré los que estéis interesados, para que si queréis contactar conmigo y tenerlos, pues ya sabéis. Os los subiré para que los compréis, los que queráis. Así que nada, compañeros. Esta era la novedad que tenemos en el aviario. Estoy loco con ellos. Ahí para que los veáis. Por última vez que vamos a cortar el vídeo. Ya iréis viendo cómo mudan. Y nada, compañeros. Dadle like, suscribiros. Y nos vemos en los siguientes vídeos.